Este es Silo de Siri TV para el mundo entero de Jardines del Recuerdo Este viernes 7 de diciembre de 2018, Día del Alumbrado Suena pues algo de pólvora Silo de Siri TV Vamos a ir mirando Acá en Jardines del Aurora Día de los Muertos En lo que se ha convertido esta fecha del 7 de diciembre de 2018 Ese es Siloel que se ve de pena ya Ahora la Comuna 20 A la Comuna 20 de diciembre de 2018, Día del Recuerdo A la Comuna 20 de diciembre de 2018, Día del Recuerdo A la Comuna 20 de diciembre de 2018, Día del Recuerdo A la Comuna 20 de diciembre de 2018, Día del Recuerdo A la Comuna 21 de diciembre de 2018, Día del Recuerdo